La Copa Ya no tomes por Dios te lo pido Que tomando la pena se aviva Solo Dios que nos mira de arriba Puede darnos consuelo en la vida No quisiera que fuera viciosa Como yo para amarla lo he sido Nadie sabe el bien que tiene Hasta que lo he perdido En tu casa te espera una santa La mujer que al mundo te ha traído Los nuestros estuviera tomando Porque no lo ha merecido Música 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 Música